sobre el ayuno. Sí, han escuchado del ayuno, ¿no? Una tradición muy espiritual o religiosa. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a reflexionar a ver qué tan espiritual o qué tan religiosa está sucediendo dentro de la actividad humana. Y lo primero que quiero hacer es leer más o menos lo que se cree que es el ayuno. Nos ayuda, dice, ayunar es una de las disciplinas espirituales que nos viene bien ejercer como cristianos. Es una visión cristiana sobre el ayuno. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece la oportunidad de negar algo a nuestro cuerpo y a escoger voluntariamente dar prioridad a algo espiritual, nuestra relación con Dios. Repito, en resumen, para la creencia, puede ser hasta religiosa y mística, es negar cosas del cuerpo, en este caso, dejar de comer, porque el significado básico de la palabra ayuno es la abstención completa o parcial de comida y o bebida por un periodo de tiempo determinado. De tal forma que, en este caso, el ayuno significaría de negarle en algún momento al cuerpo físico algo para dar prioridad a algo espiritual. Además, amigos oyentes, a esto hay que sumarle que generalmente los seres humanos realizan los ayunos para agradar a Dios, porque asemejamos a Dios a lo espiritual y lo espiritual a Dios. Por lo tanto, negar las condiciones como el alimento y la bebida en un momento determinado es una práctica muy recurrente a nivel religioso para agradarle a Dios. Y eso es básicamente la forma en que lo percibimos. Y hay citas en las que se habla del ayuno, ¿verdad? Y del ayuno y de la relación con Dios. Sin embargo, después de todo esto que he explicado, surge la visión o la interpretación que el ser humano tiene sobre el ayuno. Quiero ayudar en propuesta de interpretación y de acuerdo a la visión que tenemos acá en la emisora y en los programas de la emisora, aportar algo sobre el ayuno. Nosotros estamos constituidos por una mente, en la mente se juegan los pensamientos y las emociones, en el cuerpo físico y el espíritu. Así que ayunar, en primera instancia, tiene una dimensión, la dimensión física. Cuando nosotros analizamos la cantidad de alimento que ingerimos diariamente, 365 días al año, durante toda nuestra vida, entendemos que nuestro sistema digestivo está saturado. Entonces hay momentos en que hay que hacer una para para hacerle un mantenimiento al sistema, para desintoxicarlo en un momento. Es decir, hay situaciones o hay momentos en que hay que parar, dejar de alimentar como normalmente lo hacemos para que el cuerpo comience un proceso natural interno de limpieza. Hay un ejemplo para entenderlo, cómo el cuerpo naturalmente lo busca. Estoy hablando del cuerpo físico. Primero el ayuno para el cuerpo físico. Y es cuando estamos enfermos. Usted no ha notado que en ocasiones usted tiene alguna molestia, está enfermo, y una de las primeras cosas que puede suceder es que pierde el apetito. Y bueno, y nos alarmamos cuando la persona pierde el apetito. No quiero comer. Entonces, forzamos a esa persona enferma a que coma porque necesita comer, porque si no se muere, ¿no? Pero no entendemos que en ocasiones, cuando no son cosas pues extrañas o verdaderamente graves, sino lo que habitualmente ocurre o normalmente ocurre, es que el cuerpo está naturalmente pidiendo el ayuno. Para él hacer su proceso de trabajo interior y poder combatir lo que está ocurriendo en el cuerpo. Como por ejemplo, cuando usted tiene diarrea, el cuerpo inmediatamente cierra el hambre. O le ponen un nivel más bajo. Hay un proceso de ayuno natural exigido por el mismo cuerpo, por la misma inteligencia del cuerpo físico. Tiene una connotación científica esta explicación. Pero hay otro tipo de ayuno, que es el ayuno que busca elevar el espíritu. Y no solamente es dejar de alimentarse, sino dejar de comer lo que contamina emocionalmente al ser. Le voy a hacer un ejemplo. Hoy voy a ayunar de la rabia. Es decir, hoy voy a hacer un trabajo en el que durante este día voy a evitar que la rabia sea consumida por mis células. Hoy voy a hacer un trabajo para no ofender, voy a ayunar de la ofensa, por decirlo así. Es decir, evitar en algún momento que emociones dañinas que alimentan mi cuerpo y mis células y mi ser ese día entren. Ojalá los procesos de ayuno, de esto que estoy hablando, se extiendan cada vez más. Pero entonces, al hacer el ayuno físico, que expliqué en la primera parte, y el ayuno espiritual que acabo de terminar de explicar, va a haber un avance en el espíritu, que es al final el objetivo, crecer espiritualmente. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún misticismo. Si se dan cuenta, no he mencionado nada muy parecido a lo que dije al principio en las definiciones. Se hace para agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que los seres humanos hacen esto para agradar a Dios? Si lo que he mostrado es que quien va a terminar agradado en todo este proceso de ayuno, soy yo mismo. Es la percepción. Y vuelve y juega la percepción que tenemos de Dios. Dios, el ser que está pendiente, atento a tus errores, a que te estás embarrando. Y como uno percibe a Dios así, entonces, uy, estoy embarrandomela. Tengo que hacer cosas para agradarle a Dios y para que no me castigue. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, voy a ayunar. Entonces, ayuno para agradarle a Dios. Pero no lo hago con la conciencia de que estoy haciendo un bien a mi cuerpo físico, estoy haciendo un bien a mi cuerpo mental y estoy haciendo un bien a mi cuerpo emocional. Y por consiguiente a mi espíritu y estoy creciendo. ¿Por qué el creador no está pendiente si hizo el ayuno o no hizo el ayuno? ¿Por qué Dios no es la percepción que usted tiene? Ahorita, al inicio del noticiero decía, es urgente, es necesaria cambiar la percepción y la creencia en Dios que tenemos. Porque la que tenemos nos está alejando cada vez más de él. Por lo que lo creemos distinto a los demás. Esta ha sido la reflexión del día para hoy. Vamos a ayunar, pero vamos a ayunar para agradar a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Y que esto redunde en un avance espiritual. Hasta mañana. Aquí, en Visión Noticiosa, la reflexión del día. Que estén muy bien. Cuídense todos. ¡Gracias!